Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal y para los que no me conocen, también bienvenidos. Mi nombre es Cindy Arenas y en este canal hago muchas recetas deliciosas sin azúcar y muy, muy bajitas en carbohidratos, lo que las hace perfectas para el estilo de vida cetogénico y low carb. Así que si eso es algo que te interesa ver a ti, te invito a que te suscribas. Y el video de hoy va a ser uno de estos en los que les muestro qué como en un día entero, pero esta vez va a ser en low carb, no en keto, que es un estilo de vida bajo en carbohidratos, si no te viste mi penúltimo video, probablemente no sabes que estoy embarazada, ya tengo casi cuatro meses y decidí cambiarme a un estilo de vida low carb. Voy a sacar un video respondiendo preguntas que me hicieron, mucha gente quiere saber por qué me pasé y ahí les voy a responder un poquito más sobre eso. Igual sigue siendo un estilo de vida basado en comida real, los carbohidratos no son así como pizza, comida chatarra, no. Así que bueno, después les contaré más sobre eso. Sin más preámbulo, comencemos entonces con este video. Y bueno, lo primero que les voy a mostrar hoy va a ser el té que me tomo por la mañana, así que vamos para la cocina. Bueno, este es el té que me he estado tomando últimamente, les cuento que le cogí fastidio al café. Igual no he querido incluir cafeína por varias razones, entonces estoy tomando este té. Fue un poquito difícil de conseguir la versión descafeinada de este té, que es chai, pero al fin la conseguí por Amazon, así que les dejo el enlace en la cajita de información del video, por si es algo que les interesa probar. A mí me gusta que este té sepa fuerte, que sepa bastante a chai, no sé, el sabor. Entonces yo le pongo tres bolsitas y le pongo una cucharada o tablespoon de aceite de coco. Este es el que yo compro que es orgánico, virgen, es de Costco. Más o menos hay aquí una cucharada. Eso es básicamente un chai bulletproof. Y también una cucharada de crema para batir o heavy whipping cream. Y le pongo unas cuantas gotitas de este endulzante, que es de fruta monje puro, este no tiene eritritol. Y por último, canela en polvo. Un poquitico solamente por encima y listo. Y ya está. Este en realidad no me queda como muy espumoso, yo creo que es por el aceite de coco, pero queda muy muy rico. Y bueno amigos, ya pasó como una hora desde que me tomé el té y ya tengo hambre. Me voy a tomar el batido que me he estado preparando últimamente. De 50 a 60 gramos de berries, o creo que también a esto le dicen bayas, o sea, un poquito de blueberries, arándanos, moras y un par de fresas. Le pongo una taza de este kefir de cabra, que me gusta muchísimo. Este lo compro en Whole Foods, es súper limpio. Y estos son los macros, yo le pongo una taza y por una taza tiene 10 gramos de carbohidratos. Esto me ayuda demasiado con la digestión, que en mi caso se puso como más lenta en el embarazo, que es normal por la hormona progesterona. Entonces, esto me ha ayudado un montón. Y pues es súper alto en probióticos, también tiene calcio, que es importante. Y esto me lo estoy tomando prácticamente todos los días. Le pongo colágeno. Como siempre, ustedes saben que uso este, que es el de Perfect Keto. Antes de que quedara en embarazo, yo había puesto una historia, y nunca les conté más sobre eso, de que había ordenado unas cosas de Perfect Keto, porque tenían un muy buen descuento. Y había pedido colágeno de otro sabor, que no había probado, que es este de vainilla. Y la verdad es que no me gustó, para nada. Me parece, no sé si es porque estoy en embarazo y me cambió todo el paladar, pero me parece súper dulce, pero mucho, o sea, extremadamente dulce. Pero como igual ya lo había pedido, y pues obviamente no lo quiero dejar perder, lo que estoy haciendo es usando un poquito de este, para que le dé como un poco de dulzor, porque tiene stevia. Y le pongo el resto de este, que es sin sabor. Para mí, yo voy a seguir comprando este. Es colágeno hidrolisado de bovino. Pero también le añaden un poquito de aceite MST 5000 miligramos. Por eso es que me gusta que tiene esas dos cositas. Seguiré comprando este. El que me gustó a mí, que probé primero, fue el de chocolate. Ese no lo compré porque quería probar este otro sabor. Pero definitivamente me quedo con este, que es sin sabor, o el de chocolate. Más o menos así, del que viene sin sabor. Y el resto del de vainilla. De verdad que es extremadamente dulce, o sea, miren lo que le pongo. Y aún así ya le da bastante dulzor a mi batido. No lo he probado en café, porque pues como les digo, no he estado tomando café. No me imagino lo dulce que debe quedar un café con un scoop de eso. Y listo. Hay veces varío un poquito las frutas, pero creo que principalmente eso es lo que más me gusta, con berries. Y bueno, así es como queda. Es un batido, la verdad, muy sencillo, pero lleno de nutrientes para mí y para mi bebé. Y bueno, mientras me voy tomando mi batido, les voy a ir contando un poquito sobre las vitaminas que estoy tomando. Yo decidí no tomar una de esas vitaminas prenatales típicas que le mandan a todo el mundo, porque por lo general están llenas de vitaminas sintéticas que no hacen nada por nosotros, al contrario, son dañinas. Básicamente lo que estoy haciendo es suplementando lo que yo sé que no voy a consumir con la comida. Primero que todo, creo que ese es el más importante, es el hígado. Lo que yo más recomiendo es comerse la comida, o sea, si ustedes son capaces y les gusta el hígado, coman el hígado. Pero yo he estado batallando ya, digamos que toda mi vida con esto del hígado, porque no soy capaz de comérmelo. En este caso tengo que suplementar. Entonces la segunda mejor opción es comprar cápsulas de hígado disecado, creo que así se dice. Yo compro esas por Amazon y me gusta esta marca porque es como de las más limpias que he encontrado. Es de animales alimentados con pasto, grass fed, grass finished, libre de pesticidas y hormonas, non-GMO. Y también me gusta que las cápsulas son de gelatina, nada más, no tienen ningún otro ingrediente. El hígado, yo creo que esto es de los alimentos más densos en nutrientes, si no es el más. Entonces definitivamente es algo que no solamente iba a comenzar a incluir en el embarazo, sino que antes porque no estaba comiendo mucho hígado. Y lo bueno es que esto es, o sea, viene de una fuente de comida real. Por ende son vitaminas que nuestro cuerpo va a saber cómo asimilar y absorber de la manera correcta. Entonces esto tiene vitamina B12, vitamina A, tiene riboflavina, tiene folato, tiene hierro. También tiene choline, que no sé cómo se llama, pero es una vitamina muy importante en el embarazo. Otra cosa en la que he estado floja para comer y pienso ya retomarla pronto. Ustedes saben que no me gusta mucho el pescado y ahorita como que menos me ha provocado comer pescado. Por ende incluí este suplemento de omega, que de por sí igual es muy importante consumir en el embarazo. A ver, este hay muchos. Por ejemplo encontré algunos con vitamina D sintética, que no sé para qué le añaden estas cosas. No podía encontrar uno como bien limpio. Este fue como de los mejores que encontré. Tiene el aceite de pescado, que viene derivado de anchoas, tiene gelatina natural, tocoferoles, agua purificada y limón natural. Entonces estoy obteniendo el omega 3 de estas cápsulas, muy importante, DHA, EPA en el embarazo. Y estas también las compré por Amazon Folato. Todo el mundo cuando piensa en embarazos y vitaminas relaciona el embarazo con el ácido fólico. Y el ácido fólico, amigos, en realidad no es bueno tomarlo. Al contrario, no hace nada por nosotros, puede incluso ser nocivo. Así que lo mejor para tomar es el metilfolato, creo que se llama así en español, que es la forma biodisponible del famoso ácido fólico. Esto lo comencé a tomar desde el día que me enteré que estaba embarazada. Y por último estoy tomando vitamina D, D3 con K2. Siempre debe ir acompañada la D3 con K2. Idealmente esto se obtiene del sol, de la comida, pero no es algo que yo esté consumiendo. Solamente estoy obteniendo un poco de sol. El clima ha estado muy, muy loco aquí donde yo vivo. Hay días que no sale el sol, hay días que llueve. Entonces la vitamina D es muy, muy, muy importante en el embarazo. Entonces estoy suplementando con estas gotitas. Y básicamente eso es todo, amigos. Ya el resto estoy obteniendo los nutrientes de la comida, que es mucho, mucho mejor. O sea, no saben cuánto. Pero investiguen sobre esto porque de verdad si estás en embarazo y te estás tomando los prenatales que te mandan a ti, los doctores miren los ingredientes y la mayoría son vitaminas sintéticas. Es terrible. Les cuento que me hicieron exámenes de sangre y todo me salió súper bien. Entonces creo que por ahora vamos por buen camino. Importante, yo no les estoy diciendo que hagan lo mismo que yo. Como saben y siempre les digo, yo no soy profesional de la salud. Solamente les comparto lo que yo he investigado y les quiero sembrar la duda a ustedes para que también hagan su propia investigación. Pero como siempre, lo más importante es consultar con sus doctores. Y bueno, ya van a ser las 2 de la tarde, ya tengo hambre. Entonces hoy voy a preparar para el almuerzo un spaghetti squash, que no sé cómo se llama en español, pero es como un tipo de auyama que cuando tú la cocinas, la parte de adentro se hace como spaghetti. Y lo voy a hacer como con una salsa boloñesa, así que vamos a prepararlo. Y bueno, aquí está todo lo que vamos a usar. Entonces, así es como luce el spaghetti squash, que en español, como les digo, no estoy segura cómo se llama. Es un tipo de auyama. Tienen que tener mucho cuidado al cortarlo. Yo les recomiendo que busquen videos en YouTube de cómo hacerlo seguramente para que no se corten, porque es bastante, bastante duro. Les saqué las semillas. Ustedes pueden guardar las semillas y hornearlas o rostizarlas. Y se pueden comer en ensaladas o como un snack. Y bueno, entonces así es como luce antes de remover las semillas. Simplemente con una cucharita las vas como arrancando. Hasta que ya quede limpiecito, así como este. Y bueno, ya que tengo las dos mitades del squash así limpiecitas, voy a añadirle un poco de aceite. Yo voy a estar usando aceite de oliva. Y a esto simplemente le voy a añadir un poco de sal y pimienta. Y ahora voy a poner esto hacia abajo. Y lo voy a llevar al horno por más o menos 30 minutos a 400 grados Fahrenheit, que son como 200 grados centígrados. Y en cuanto al relleno, voy a hacer como algo tipo boloñesa. Estoy usando carne molida, 85-15. Esta la compro en la caja de suscripción que les he mencionado antes, que se llama Butcher Box. Me gusta porque toda la carne que ellos tienen es de animales alimentados con pasto 100%. Grass-fed, grass-finished. Y también ellos tienen, por ejemplo, pollo. Y el pollo también es orgánico, sin hormonas. Tienen pescado salvaje. Tienen un montón de tipos de cortes de carne. Y a mí me gusta por eso esta caja de suscripción, porque a veces es incluso más costoso conseguir esta calidad en tiendas o supermercados locales. Entonces voy a estar usando dos libras, porque quiero hacer bastante carne para que me sirva para otras recetas esta semana. Voy a usar un poco de salsa marinara, que esta es la de Raos, que siempre les digo que me gusta usar. Ingredientes muy, muy limpios y macros geniales. Los tomates, aceite de oliva, cebolla, sal, ajo, albahaca, pimenta y orégano. Súper, súper limpio. No les voy a dar medidas todavía, porque no sé exactamente cuánto voy a usar, pero voy a usar esto. Voy a usar un poco de ajo y cebolla picadita. Y sal y pimienta. Y listo. Y para la cebolla, como siempre, uso mi aparatico este que les he mostrado ya muchas veces, que yo amo, porque me ayuda a picar la cebolla súper rápido. Se lo recomiendo a todo el mundo, y de verdad que todas las personas que lo han comprado lo aman. Entonces estoy usando media cebolla grande, que son más o menos 150 gramos. Si ustedes quieren reducir carbohidratos en esta receta, obviamente usen menos, y eso va a bajar considerablemente la cantidad de carbohidratos de la receta. Y bueno, aquí en esta olla mediana voy a poner como una cucharada y media de aceite de oliva. Esto lo voy a tener a fuego medio. Y aquí voy a añadir la cebolla. Y la voy a cocinar más o menos por unos 5 minutos. Y bueno, ya que la cebolla está como un poquito translúcida, voy a añadir dos dientes de ajo picaditos. En cucharaditas son... Sería una cucharadita o teaspoon. Esto lo voy a cocinar como por otro par de minutos, dos minuticos adicionales. Y bueno, aquí encima voy a añadir la carne molida. Lo voy a sazonar. Yo le voy a poner sal. Eso háganlo al gusto. Yo le voy a poner como dos cucharaditas de sal. Y un poco de pimienta. Y ahora simplemente voy a cocinar esta carne hasta que básicamente se vaya todo lo que está rojo. Bueno, y como siempre, cuando voy a cocinar carne molida, amigos, les muestro esto porque es lo máximo para como que separarla en... O sea, los tronquitos para que no queden muy grandes. Y bueno, ya que la carnita está prácticamente cocinada, se ha absorbido bastante de la grasa, el líquido que suelta, le voy a añadir la salsa marinara. Voy a ponerle como una taza. Aquí hay media. Acá voy a ponerle media tacita más de nuevo. Si ustedes son keto o quieren que quede la receta más bajita en carbs, pónganle menos salsa porque como la salsa es de tomate, es naturalmente un poco más alta en carbohidratos. Yo esto lo voy a dejar como por unos 5 minutos. Lo voy a bajar al fuego, como a fuego medio bajo. Bueno, ya entonces el squash está listo. Bueno, dicen que cuando sale del horno para ver si está listo, que trate de introducir un tenedor y se inserta fácilmente, es que ya está listo. No quieren que quede como muy suavecito porque puede quedar un poco como soggy o aguado. Eso es todo. Voy a dejarlo reposar. Ahorita les muestro cómo le voy a sacar las tiritas de espagueti. Y aquí ya la carnita prácticamente está también lista. Lo sirvo. Les cuento cómo quedó. Básicamente con un tenedor. Tú comienzas a hacerle así a esto. Esto está ya caliente. Y ven cómo van saliendo estas tiritas. Esos son los espaguetis que se usan. Se pueden sacar totalmente así. Y poner en un plato, como si esto fuera la pasta debajo. Les advierto que esto no sabe a pasta. Es como más que todo se asemeja la textura. O hay gente que lo sirve como un botecito. Así encima de esto le pueden poner también la carnita. Pero sí hay que hacerle primero así para que queden las fibras del espagueti como ya listas para comer. Miren, así es como luce ya cuando le hacen con el tenedor a toda la oyama. Y bueno, entonces así fue como quedó. Como les dije... Ah, bueno, amor, saluda. Hola, hola. No te lo busco por mucho tiempo. Mmm, se ve lo riquísimo. Se ve delicioso. Me lo he dicho. Bueno, entonces puse el espagueti abajo, el espagueti squash, la carne encima y por encima le puse un poquito de queso parmigiano rellano, parmesano. Ya, quiero probar esto. Me aprovecho. Me aprovecho. He tenido un hambre. Está más rico. Wow. Oh my God. Como les dije, o sea, ¿tú has probado esto antes, amor? Espagueti squash. No. No, no creo. O sea, la textura es como trata de imitar al espagueti, pero obviamente pues no sabe de espagueti. Pero es como una textura chévere. Como crocantica, del galletón. Por eso les decía que no lo dejen mucho, o sea, mucho tiempo en el horno como de más. Porque no sé, por lo menos en mi opinión queda mejor como cuando la pasas al dente, que es un poquito más dura. Así quedó el espagueti squash, como que tiene un crunch. Les recomiendo mucho esta receta. Yo también. Está delicioso. Ustedes saben que cuando yo les digo que está rico, el sabor es como el sello de calidad. Está delicioso. Así que bueno amigos, vamos a almorzar esto. Y los veo más tarde, cuando sea la hora de la cena. Walker, mira, no te han visto hace tiempo. Saluda. Te voy a dar un treat. Porque eres muy buen perro, mi amor, y te lo mereces. Voy a dar la mitad ya y la otra mitad. Bueno, este fue el invento. Entonces yo tenía estas, ¿cómo se llaman? Como tacos crispy, crujientes. De esta marca que me gusta mucho, que se llama Siete. Esta marca tiene productos con ingredientes súper, súper limpios. Tiene harina de yuca, aceite de aguacate, como harina de semillas de calabaza, sal y psyllium husk. Súper limpio. Aquí están los macros. Por una tortilla tiene 7 gramos de carbohidratos. Entonces pues quería usarlos porque los tenía allí. Y dije, bueno, con esta carne. Puse un poquito de la carne del almuerzo. Quesito. Guacamole. Y eso es como un tipo salsa. Es como una salsa como un pico de gallo. Los que se le ponen a los chips normalmente. Salsas. Así se llama aquí. Entonces básicamente esto es lo que vamos a comer hoy. Y hoy estoy haciendo la cuenta solamente como para propósitos de este video. Yo no estoy contando macros en lo absoluto. No he añadido, por ejemplo, el queso. Pero creo que puse casi todo el resto. O sea que hoy más o menos consumí como 50 o 55 gramos de carbohidratos. Entonces sigue siendo bastante low carb. Y casi 2000 calorías. Como les digo, yo no cuento esto. No me interesa. Lo importante es como estar bien nutrida. Pero pues yo sé que siempre me preguntan estas cosas. Así que aquí les doy una idea. Así fue como quedaron, amigos. ¿Qué tal está, amor? No puedo ni hablar. Sí que quedó rico. Bueno. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Como pueden ver, en realidad, la manera que estoy comiendo es muy parecida a como comía antes. Solamente que más carbohidratos. Pero, como les decía, son carbohidratos de buena fuente. Como, por ejemplo, del zucchini, del tomate, de la cebolla, también de las frutas y ese tipo de cosas. Pero, básicamente, cosas igual basadas en comida real. Así que, bueno, si te gustó este video, recuerda darle deditos arriba y suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho. Y no siendo más, entonces nos vemos en el próximo video. Los quiero muchísimo. Chao. 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 Gracias por ver el video